140.020 dólares en efectivo y 600 libras de marihuana fueron incautados por la Dirección de Auxilio Judicial en los departamentos de León y Managua al crimen organizado y al narcotráfico transnacional. Incautando 140.020 dólares estadounidenses y 605.3 libras de marihuana. Primer caso, incautación de 140.020 dólares estadounidenses en el municipio de Nágarota, departamento de León. Ayer domingo 25 de abril 2021 a las 7 de la mañana en el kilómetro 40, carretera Nueva León, municipio de Nágarota, departamento de León. Retén policial perfiló vehículo camioneta Toyota Jailú color blanco placa M201045 conducida por Álvaro Agustín Curiarte Ríos, de 48 años de edad, acompañado de Carla Patricia Rostán, de 31 años de edad. En inspección realizada la camioneta Toyota Jailú color blanco placa 20 M201045, se detectan compartimentos ocultos de fabricación industrial caleta en las dos puertas laterales del lado derecho, encontrando siete paquetes rectangulares envueltos en bolsa plástica transparente, contabilizándose un total de 140.020 dólares estadounidenses. Equipo técnico de investigación policial realizó inspección y fijación fotográfica de escena. El primer caso ocurrió el domingo 25 de abril en el kilómetro 40 de la carretera Nueva León, municipio de Nágarota, en un retén policial y el segundo caso en la comarca Ticomo, en el municipio de Managua. Segundo caso, incautación de 605.3 libras de marihuana en comarca Ticomo, distrito 3, departamento de Managua. Ayer domingo 25 de abril, a esas horas 5.30 de la mañana, en la comarca Ticomo, departamento de Managua, Policía Nacional capturó a los sujetos José David Manegas Aragón, de 29 años de edad, y Carolina del Carmen Estrada Quintero, de 38 años de edad. En inspección realizada a la vivienda, se encontraron 11 cajas de color café en blanco, conteniendo 598 óvulos, envueltos en cinta adhesiva de color café, con hierba color verde, que prueba de campo dio positivo a marihuana con un peso de 605.3 libras. Asimismo, se ocupó al delincuente José David Manegas Aragón, un revólver marca no visible con 5 unidades de munición calibre .38. Equipo técnico de investigación policial realizó inspección y fijación fotográfica de la escena. Investigadores de criminalística aplicaron técnicas de Sintrek 3, detector de partículas de marihuana, en vestimenta, dorsales y palmares de los detenidos José David Manegas Aragón y Carolina del Carmen Estrada Quintero, concluyendo con resultados positivos a marihuana. Peritaje químico realizado en muestras de hierba concluyó positivo a marihuana. En imágenes les presentamos evidencias ocupadas por la Policía Nacional de 605.3 libras de marihuana y un revólver marca no visible con 5 unidades de munición calibre .38. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.